... ¿Qué te vas a subir ahí? ¿Para qué te vas a subir ahí? Vente aquí, ven Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Ay, estamos... Hola a todos y un cura, estamos en Panker, estamos aquí en SG-Alanay Bueno chavales, estamos aquí en el SG 2.0 de Bad Lion, que es un SG nuevo, bueno, nuevo, han cambiado cosas Y bueno, a ver qué tal sale esta partida Deciros que me van a resetear las estadísticas Según un tweet de Archibot Dice que algo ha salido mal Y que... bueno, que creo que van a Resetear las estadísticas, así que Creo que van a ripear mis Estadísticas, creo que van a ripear Así que... bueno, esta va a ser La última partida Han... han reseteado las stats Creo que han reseteado las stats Así que esta oficialmente Es nuestra primera partida Después de las estadísticas reseteadas, que putada Tenía un montón, era de Llegar diamante 5, tenía más de No, más de 500 500 partidas ganadas, sabéis Han ido todos a la puta Así que bueno, esta es la primera partida que juego de... De bueno, pues de... de... SG 2.0 Y con las estadísticas reseteadas Así que bueno, a ver qué tal sale la partida Voy a contaros varias cosas La primera, estoy jugando con una pantalla de 144 Que me la han traído Los reyes magos Y... y la segunda es que... Tengo un perro ahí No, ya en serio Uff tío, viene por detrás El compañero que estaba... que estaba saludando a mi compañero El perrino Vamos, te mato No hombre, no, uff, he fallado esa también Fuck, eh bueno Tiene gente chaval, eh, deciros que eso De que... tengo una nueva pantalla Así que si me veis jugando mal Eh... relativamente mal o diferente Es porque tengo una nueva pantalla Entonces diréis, Marky entonces los vídeos ahora se te van a ver mejor Sí Y no Diré sí porque obviamente sí se me va a ver mucho mejor Y no porque todavía no Porque tengo que aprender a configurarlo... Eh... todo bien Y a intentar grabar con Action Ya sabéis que Action no me iba Y estuve probando cosas para que me fuera Y me seguía sin ir Así que... Tengo que... tengo que arreglarlo Para poder grabar un... a... Calidad muy muy alta O sea... Se van a ver los vídeos súper bien Porque con esta pantalla se van a ver súper bien Pero... Tengo que esperar para poder... Para poder grabarlos así Así que... Habrá que esperar todavía, ¿vale? Pero... bueno... Ya... veis... A partir de ahora ya no voy a bajar de aquí Porque... O sea, lo gráfico no lo voy a tocar Porque me va perfectamente así Eh... Ya sabéis que yo tengo un buen PC Pero... Si no tenía una buena pantalla Pues no iba... No iba a utilizar el 100% del uso de... De las características de mi PC Así que como ya las tengo Ya puedo grabar y hacer como me quiera O sea... Lo que quiera Con 0% de lag Así que bueno... Esto dime que aquí... Eh... No... Es en el otro puto lado Mierda Eh... Vamos a ir para allá Para el otro lado Y... Nada más... Creo que lo he dicho todo Y bueno... Me faltaba otra cosa para decir Sigo sin casco, ¿vale? Eh... Creo que cuando veáis este vídeo Ya tendremos casco Por... Bueno, no... Me llevan el lunes Y creo que esto lo veréis mañana Así que... O el lunes Creo que me llevan el lunes O el martes Así que... Habrá que esperar todavía Para que... Para que pueda escuchar O sea, estoy jugando sin... Sin audífono, ¿vale? O sea, sin casco Bueno, tengo ahí los del móvil Pero no me voy a poner los del móvil Porque... Se escuchan terriblemente mal Y entonces... ¿Cómo juega su HC? Pues juego con eso Pero... No sé... O sea, si hay... Si hay esto Como se dice... Lava y tal No la escucho O sea... Tengo que hacer... No sé ni cómo Tengo que ir para la izquierda A la derecha Para adelante Para atrás Hasta que encuentre la lava, ¿sabes? Pero... Me cuesta lo suyo O sea, no... No es lo mismo Así que... Nada más vamos a ver Está por aquí esto, ¿no? Está en 400, ¿vale? Eh... Es el de allí, ¿vale? Está tomado por cola Ahí vemos un tío Vamos a ir a por él Y... Bueno, deciros lo de la pantalla Se juega diferente Se juega mejor Se juega peor Eh... Es tema de acostumbrarse, ¿no? Porque... Uy, estaba muy poca vida Lo rip Es tema de acostumbrarse Porque yo nunca he probado esta pantalla Y claro, así la primera vez Cuando... A ver, la primera vez flipé O sea, voy a poner aquí un pequeño trozo De la reacción ¡Piu! Vale, creo que no lo grabé No, pero... Os pondré un trozo si... Si lo grabé O sea, si lo grabé Porque creo que lo borré Eh... Sois team No seáis team, por favor No seáis team Por favor No, si son team Pero, compañero, que no se puede hacer team aquí No se puede hacer... Uy, no se puede hacer team Vale, es ese Y ese, vale Tenemos un team a la de match ¡Ah, no! Sí se puede hacer team Es verdad En las nuevas normas Sí se puede hacer team Así que tenemos un team A la de match Estamos fuck it Creo Creo que estamos fuck it Así que... Voy a intentar hacer clean A este compañero Vale, se ha quemado Nuestra oportunidad para cargarnos al team Vale Compañero, estás jodido Compañero, estás jodidísimo ¿A qué? Vale, ese estaba un toque Mierda Si no hubiera fallado esa flecha No me hubiera llevado... Me hubiera llevado las dos kills A ver, compañero, ¿puedes? Hostia, vas muy lagueado, amigo Vale Vas muy lagueado, lo siento Pero creo que te voy a tener que matar a flecha Porque me da miedo ¿Vale? Vale Perfecto Va lagueado Pero... Pero ahí lagueado, obviamente, le dificulta jugar ¡Perfecto! ¡Hemos ganado! Nada, chale, espero que os haya gustado el vídeo Y... Nada, yo pensaba que me iba a dejar con las cosas del inventario Pero no Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Dale a like para la siguiente Dejad ahí un buen like para más en 2.0 Bueno, y nada Os dejo con mi perrino ¿Qué te pasa, perrino? ¿Qué te pasa, mi perrino? Mi perrino Mi perrino Mi perrino Mi perrino Mi perrino